Bien, venimos trabajando muy bien con la gente de provincia, se ha conformado, más algunos vecinos que le hemos pedido ayuda, sobre todo por la experiencia con la fiesta del pullover, con la parte de la elección del pullover, pero viene muy bien, muy bien, están confirmados los dos artistas, que es Trueno y Emanero, dos artistas que hay dos sponsors muy fuertes que lo pagan, digamos ahí el municipio no desembolsa nada, inclusive uno de los sponsors paga el escenario por los tres días con la técnica y todo. Y después paralelo a esto están todas las actividades que se están diagramando, va a haber un concurso entre cuarteles de bomberos, va a haber el tema del concurso de Hachero, va a haber la carrera de mozos que le está organizando Ovío Zúniga y Conudgra, exactamente, que son los profesionales de esto. Así que bueno, nada, va en marcha con muchas sorpresas y muchas cosas lindas, va a haber un homenaje muy lindo de los chicos que trabajan en madera, van a tallar algo en madera que va a ser una sorpresa. Y quiero destacar el esfuerzo que va a hacer la escuela hotelera, conjuntamente con las mujeres empresarias de Bariloche, porque ellas van a ser las encargadas del tema del concurso de tortas, con todo un final en B, con una cata de té, con la sinfónica tocando, con la muestra de los pulobres, hay mucho, hay mucho que ya lo vamos a ir contando a medida que vaya pasando el tiempo. Gracias.